El límite realmente lo ponemos nosotros y nuestra capacidad de superación seguro, seguro, seguro que está siempre por encima. Y un día me dice mi marido, te voy a hacer un regalo, nos vamos a Santiago, ha sido el camino de nuestra vida. Voy a hablar de mi camino y las cosas que hice en 2013. Disfruto de España, disfruto. La peregrinación nace, como hemos dicho, de la propia naturaleza viajera del ser humano. Unos 100.000 peregrinos o personas pensando en hacer el camino que visitan la página web durante un mes. Me parece lamentable que, por ejemplo, pasar a cinco metros de un petroglifo no se señalice ese petroglifo. En vez de empezar a trazar nuevos caminos, cuidar los que tenemos aprobados. Vamos a poner orden y vamos a empezar por cuidar aquello que tenemos declarado, que tenemos a obriga como povo de cuidar. Voy a hablar sobre una ruta muy antigua en Inglaterra que se está redespertando. Es ahí donde se concentra la mayor comercialización de los tramos de camino inca puestos en valor. Los caminos reales fueron los antiguos caminos que la corona portuguesa oficializó para que se pudiera cobrar el fisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!